Hola amigos, soy Alexandra Villa, y les invito a que disfruten de lo nuevo de mi trabajo psicográfico como solista. Este es uno de los temas que estará sonando, el tema, que linda flor, y habrá muchas sorpresas más de usted. Gracias por su apoyo, espero que les guste. Muchos besitos a todos. Fistando fue de... Simplemente enamorada. Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor. Que lindo lirio de ese chiquillo, de ese chiquillo.